Para cantar el corrido voy a afinar mi guitarra Que lo escuchen mis amigos allá por la madrugada Allá por la fe Durango nació una alegre mañana Fue una alegría para sus padres David Luna, así se llama Juan de Dios y Juan Francisco, Jorge y Jesús, sus hermanos Rancheritos duranguenses son hijos de muy buen gallo A un filo luna su padre les tenía mucho cariño A usar botas y sombrero les enseñó del de niño De niños hubo carencias pero el cariño sobraba Su padre los consentía y su madre los adoraba El tiempo pasa volando y hay que salirle a buscar A los Estados Unidos David tuvo que emigrar Dejó sus padres y hermanos, dejó su tierra natal Con un nudo en la garganta casi queriendo llorar La unión americana sueña pronto regresa Y pasearse en su caballo que se llama el Gavilar A los Estados Unidos David Luna, así se llama el Gavilar